Aguilar, tienes visita Mi compadrito, dígame que lo que se dice en el pueblo no es cierto ¿Qué más quisiera yo, mi compadre? Pero una vez más, se desgracia la vida a un hombre Por culpa de una mujer Después de hacer el amor y juró que me quería Le eché mano a la escopeta y me fui de cacería Para desgracia de ella y también desgracia mía Se me quedaron las conchas y me regresé enseguida ¿Cuál sería mi gran sorpresa? Compadre mío, jamás lo imaginaría Porque uno el hombre del campo en todo el mundo confía Cuando abrí la puerta del rancho Con otro hombre, allí estaba mi María Meciéndose en mi chinchorro, con otro se divertía Sentí la sangre en mis venas como una llama que ardía Y del pecho el corazón casi que se me salía Cegado por el enojo y la ira que me invadía Le disparé el par de conchas con coraje y callardía El hombre herido corriendo por la quebrada No sé si se moriría Y mi mujer de rodillas murió en el suelo tendía Y yo vine a reaccionar Y yo vine a reaccionar, mi compadrito Pero fue ya el otro día Cuando en este calabozo me encerró la policía No sé si se hazes perdido Y yo vine a reaccionar, mi compadriste Y yo vine a reaccionar, mi compadriste Mi perrita consentida casi que hablar me quería Con miedo a que descubriera por poco que me mordía Y mi caballo mansito de volverse no quería Como si ellos presintieran que mi suerte cambiaría Acostado encima de ella, bañado en sangre por Dios que no lo creía Que con estas mismas manos la vida le quitaría Manos que la acariciaron las tantas veces que en el chinchorro fue mía En esas noches de miel cuando la lluvia caía Desde entonces mi compadre mi vida es triste y sombría Entre estas cuatro paredes donde quedó mi alegría El recuerdo me atormenta y me acosa sin medida Y el llanto invade mi alma al pensar en mi cobardía Aquí no vale ser macho, aquí el más guapo preso en esta porquería Le aseguro mi compadre doblega su valentía Ya veo cerca de mi muerte, de este valiente solo se oye en letanías Cuando está cayendo el sol trayéndome a mi agonía Pampadrito por favor ya que el tiempo acabaría Al que pregunte por mí no le dé razones mías Dígale que me mataron en una riña que había Y mi cuerpo a los amuros se lo dieron de comida Y me le dice a mi madre que me mataron pa' allá pa' la lejanía A los confines del mundo, a tierras desconocidas Que me perdone que yo a donde vaya cargo en el alma metía Su enseñanza y su consejo como una llama prendía Otro favor compadrito si el cuatro está todavía Colgando préndale fuego sin pensar en tonterías Igualmente a mi sombrero porque él representa a un bría Y a aquel chinchorro arcahuete por la vagabundería Adiós al rancho de Palma Adiós garcero, adiós laguna crecía Adiós camino y potrero, pedazos del alma mía Adiós potranco a la sal Mi caballito ya se va a quien te quería El aullido de los perros me traiga tus energías Desde aquí no iré el relincho Que con el viento llegue como melodía Como agua para el sediento Como alcohol para la hería